La comunicación del Día Mundial de la Salud es hipertensión arterial, lo cual me parece muy apropiado, muy acertado, dado que sabemos que la hipertensión es una enfermedad de alta incidencia y no sólo como enfermedad en sí misma, sino que las consecuencias que esto trae son muy importantes y generar conciencia acerca de la misma, su detección precoz, su diagnóstico precoz y su prevención y los cuidados lleva una connotación muy importante para la salud de la gente. Respecto a las premisas de este día, están centradas en las actividades o los consejos que se brindan a la gente acerca de los cuidados que hay que tener respecto a la prevención, reitero, y el tratamiento de la hipertensión, haciendo hincapié, más allá de las medidas terapéuticas que deben ser controladas, estar bajo control médico, de todas aquellas medidas o hábitos higiénico-dietéticos que se llevan adelante para el buen cuidado y la prevención de esta enfermedad. ¿Se puede decir que es una enfermedad silente, silenciosa, que no tiene síntomas? Tradicionalmente, clásicamente, se la conoce como una enfermedad silenciosa, justamente, existen muchos mitos respecto a síntomas que presenta la hipertensión, estos no son reales, no es científicamente demostrable que la hipertensión dé algún tipo de síntomas, por supuesto hacemos excepción de cuadros de hipertensiones muy severos, emergencias hipertensivas, donde ya existen manifestaciones médicas concretas, pero la hipertensión habitual, la hipertensión de valores estadio 1 o 2, suele ser normalmente silenciosa y no haber síntomas, aquellos síntomas que la gente atribuye, cefaleas, mareos, zumbidos en los oídos y demás, no suelen ser provocados por hipertensión, sino que suelen ser fenómenos coincidentes, o sea, como decimos, hechos, fenómenos o síntomas casuales y no causales, no relacionados con la hipertensión arterial. ¿Hay una carga genética en la hipertensión? Sí, por supuesto, generalmente detrás de todo hipertenso hay una historia familiar de algunos de sus padres que han sido hipertensos, siempre estamos hablando de lo que es la hipertensión arterial primaria o idiopática o sin causa, que son el 95% de los hipertensos, y que reiteramos no existe una causa que la provoque y sí, la carga genética es un factor decisivo. La obesidad, el cigarrillo, el sedentarismo, todo eso ayuda también a que la hipertensión esté presente. Absolutamente, el estrés, la carga de la energía siempre es un factor muy importante, pero son todos factores que no son causales de hipertensión en sí, sino que son descompensantes. Alguien, por cambios en su estructura higiénico-dietética, como por ejemplo los aumentos importantes de peso, los excesos en el consumo de sal, la falta de actividad física o sedentarismo, una importante carga de adrenalina o estrés, la gente antes se definía incluso una forma de hipertensión nerviosa, se le decía que es hipertensión lávit, aquella persona que en situaciones de apremio de estrés presentaba hipertensión y se decía que tenía presión nerviosa o hipertensión de origen nervioso. En realidad hoy ya no se acepta como causa de hipertensión, sino como un factor manifestante, descompensante de la hipertensión arterial. Pero hay personas que son estresadas, de hecho, y no son hipertensos. O sea, el hipertenso es un hipertenso per se y los otros actúan como factores descompensantes. O el otro ejemplo es aquella persona que tiene obesidad, sedentarismo, exceso de la ingesta de sal y modifica estos hábitos, reduce su peso, empieza a hacer actividades físicas y normaliza y disminuye la ingesta de sal y normaliza su hipertensión arterial. Y en realidad no es que no era hipertenso y esto se lo estaba provocando, sino que es un hipertenso que tiene controlada su enfermedad con medidas higiénico-dietéticas. ¿La gente se controla? Ya que tenemos dispensarios, hospitales, asistencia. ¿La gente tiende a controlarse la presión arterial? Sí. Digamos que tradicionalmente había una encuesta epidemiológica que hablaba sobre la incidencia de hipertensión arterial en distintos grupos etarios y en rigor de verdad de los hipertensos desconocidos, la mayoría no se controlaba su tensión arterial. Por eso justamente deconocen la enfermedad, la presencia de la enfermedad. En este momento las nuevas encuestas han mejorado esos datos indicando que evidentemente las campañas de promoción y educación están surtiendo efecto. Igual la incidencia de la enfermedad sigue siendo exactamente la misma y siendo un poquito mayor el porcentaje de pacientes tratados y controlados. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hipertenso? ¿Qué es la peor enfermedad que le puede ocurrir? ¿Puede llegar a la muerte? Absolutamente. No solo la muerte, sino enfermedades discapacitantes muy importantes. Siempre cuando hablamos de un factor de riesgo, en este caso de la hipertensión arterial, no estamos hablando de un fenómeno cosmético, como también lo es la obesidad, la diabetes u otras enfermedades, que constituye factor de riesgo cardiovascular. Es decir, que genera un riesgo de alterar la estructura de las arterias y esto llevar a fenómenos vasculares que tienen su foco en lo que llamamos órganos blancos, siendo los principales el corazón, los riñones y el cerebro. Con la aparición de insuficiencia renal en largo plazo, problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, de hecho que es la causa más frecuente de estas patologías. Y a nivel neurológico, la producción de accidentes cerebrovasculares, acérdico isquémico o hemorrágico. Y por último, el hipertenso. ¿A qué edad comienza? ¿Se ha revertido esto de que cada vez se comienza más joven a ser hipertenso? Bueno, nunca fue, las estadísticas dieron esos datos, siempre la hipertensión fue y sigue siendo una enfermedad que aumenta con la edad. A medida que hablamos de los segmentos etarios mayores de 50 años, aumenta ostensiblemente. En la población general, decimos que una cada tres personas, un tercio de la población son hipertensos. Y cuando pasamos el grupo etario de los 60 años, más de la mitad de la población, o sea, uno de cada dos, es hipertenso. Eso fue siempre y sigue siendo, se han modificado un poco estos valores, reitero, en función de las medidas preventivas, pero lo cierto es que la incidencia sigue siendo de ese tipo. Y la hipertensión juvenil existe, debe pesquisarse, pero la incidencia es mucho menor a esa edad. Porque antes era muy difícil ver un chico de 16 años ya hipertenso o con presión alta. Ahora, puntualmente sabemos que al hospital llegan jóvenes, quizás por el alcohol o por el ritmo de vida que llevan, que ya son hipertensos. Digamos, los datos estadísticos indican muy pocos cambios respecto a eso. La incidencia sigue siendo fenómenos casuales, perdón, vocacionales, y por ahí puede ser coincidente que puede haber habido en un determinado periodo de tiempo más consultas, en este caso de un servicio de guardia, como es el hospital de nuestra ciudad. No obstante, sabemos que el alcohol es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta para controlar y cuidar a la hora de prohibir la hipertensión. Ahora, que el alcohol, digamos, como no lo podemos definir como una causa de hipertensión, no podemos definir que sea causa de hipertensión incluso en jóvenes. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, evidentemente estamos hablando de una situación que actúa favoreciendo el descontrol de la hipertensión. Por último, ¿los consejos más importantes para evitar ser hipertensión o para poder controlar esta hipertensión? Siempre decimos que las medidas más importantes son, es lo que llamamos tratamiento higiénico-diestético, donde esto, digamos, es no negociable. Podemos negociar qué tipo de tratamiento farmacológico hacemos en un hipertenso, pero no las medidas higiénico-diestético. Toda persona hipertensa debería realizarla, extremar las medidas de cuidado en este sentido y la población en general en forma preventiva. Esto significa reducir la ingesta de sal, reducir las calorías de las comidas en términos de lograr una reducción de peso, o sea, mantener un peso saludable, aumentar el nivel de actividad física, realizar una actividad física de 30 a 40 minutos diarios, logra esos objetivos, o de una hora a tres veces por semana, o sea, como que la actividad física en este caso y en este sentido resulta acumulativa semanalmente. Es decir, mientras realizamos una cantidad de actividad física durante la semana, podemos hacer los días alternos para que esas personas, que sus ocupaciones no se lo permitan. Entonces, básicamente eso, los cuidados de la dieta, no fumar, disminuir la ingesta de alcohol y de sal y aumentar la actividad física suelen ser suficientes para los cuidados generales.